Música Que tal que tal que tal que tal Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de la Triple V Estamos en vivo Como todas las tardes, 14 a 15 horas 14 y poco a 15 horas Aquí en Agüero TV Los invito a todos los que están del otro lado A ustedes que nos escuchan, nos miran siempre De todas partes Que pongan me gusta como les pido siempre, nos ayuda mucho Que se suscriban ahí abajo que es gratis Y también nos comentan, nos mandan lo que quieran Al 092 009020 La Voz del Pueblo Participan de este noble y hermoso programa Que fue elegido el mejor programa deportivo De la historia De la historia, el stream Así fue la premiación No fue tan así, ¿no, productor? ¿Sí? El productor no se acuerda Creo que si tomaban dos vasos de gin tonic menos Se acordaba Sí, increíble ¿Cómo te va, Lucio? Bienvenido Mal ¡Ah! Para vos, Federico Martínez Para vos Estoy resfriado Estoy resfriado pero mal Tipo, re 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 Moco ¿Viste? Re que cuando se te cae la velita Sí La peor La peor La peor Firme Me traje un rollo de papel higiénico ahí porque estoy Fuera de la joda, estoy mal Este Ayer por hacerme el romántico Me junté con mi novia Y fuimos a buscar pizza A un lugar Que Nos quedaba a cuatro cuadras Y cuando se largó torrencialmente Tipo, le dije Dale, vamos, vamos Vamos, no sé Vamos, está lloviendo Vamos por la anécdota Y Nada, me ensopé Como un buen boludo Y ahora estoy enfermo Pero está ¿Qué va a ser? Siempre estás enfermo, Lucio, ¿no? Me parece a mí Siempre estás resfriado Siempre te pasa Algo Me parece a mí Hay que mejorar Hay que mejorar eso Hay que guardamelo para mí Hay que mejorar eso, por favor, Lucio Me pongo para pijar el mar Yo iba a decir ¿Cómo te va, Piñe? Bienvenido ¿Todo bien, vos? Fuerte Estoy muy bien También estoy enfermo ¿Enfermo estás? Sí ¿Por qué? Por Peñarol, loco No, me duele la cabeza un viaje Alguien de humo Me duele la cabeza un viaje Pero está Acá estamos Comprendiendo Contando las horas ¿También de las defensas ustedes? Eh, sí Yo sí, sí O sea, me la banco Pasa que No sé qué tan Qué tan en serio Toman la fiebre ustedes Yo a mí ahora estoy con fiebre ¿Estás con fiebre ahora? Yo creo que sí Ah, me viene bárbaro a mí Bárbaro me viene Está rodeado, bludo ¿Y vos con fiebre no? No, no, yo con Con Mocardi no más No tengo un termómetro de 2015 Le pasa más o menos Más que nada Intento personal Che, yo hoy ando con fiebre a Wilson Qué equipazo que tenemos En este programa, eh Mirá Mirá que está traiendo Ponchata a vos Ponchata a vos A ver si puede poncharse a él Está Uy Está bien el huyo Pará Se viene Se viene el primero El primero de la tarde Ponchale al huyo Que va a estornudar No, no Vamos a ver el estornudo en vivo ¿Sí? Claro ¿Qué? No sale aparte ¿Viste? Me pone a hacer Está bien, Luca No, aparte casi rompe Toda la zapatilla, boludo Este Luca No voy a atornudar La zapatilla no campeón La zapatilla de De los cables ¿Va a estornudar o no? Estoy esperando que estornuden Sí, se viene Pero me presiona y no sale, boludo No quiere salir el loco Dicen que hay que mirar a la luz Para estornudar A ver Tenemos los pesos amarinos, Lullo Ahí está, mirá ¿Viste? Ahí está Casi me mando No, no sale, boludo Sigan, sigan, sigan Pero se trate Cuando tengas salida, salí Tengo una pregunta Esperalo, esperalo Gracias Tengo una pregunta Acá Darío pone Un fútbol 5 Los 5 Los 5 De la mesa De la mesa Pará Ya la gente está empezando A poner abajo Para la triple Cuando mandan los audios Muy bien No se confunden Con la votación Me parece bien A ver A ver ¿Qué andan los pibes vos? Tengo una pregunta Imagínense que tienen que jugar Un fútbol 5 Los 5 De la mesa O sea, ustedes 3 El productor Y el otro Que no sé ni ¿Cómo se llama? Tienen que jugar Un fútbol 5 Contra Messi Y otros 4 Y los 5 Los 4 juegan igual Que el peor De la mesa ¿Qué dicen ustedes? Ganan O le dan un baile Sí, ganó ¿Me pueden explicar Lo que quiso? Pará que está El padrino Pará que está Vino ¿Qué hizo el gesto? ¿Viste el gesto que hizo? Un gesto bastante Un gesto taladro ese Un gesto Yo la verdad Estamos al aire Por la duda El gesto ese Vino el dueño La rey Yo no escuché Lo que dijo Mirá Mirá el gesto que está haciendo Atención De lejos ¿Cómo piden el cortado? ¿Cómo piden el cortado? Claro Mirá 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 Corleto Aparece y va Mirá 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 El multimedia Y se fueron Tremendo Increíble Impresionante Bueno Buenas turnudos Pará Pará Vení a hablar Fútbol 5 Nosotros 5 Tenemos que jugar Un fútbol 5 ¿Pero por qué no explicás Si el audio era Claro Era Me acuerdo Nosotros 5 Tenemos que jugar Un fútbol 5 Contra otras 5 personas Y el equipo de ellos Está integrado Por Messi Y otras 4 personas Que juegan como yo Perdemos Perdemos igual ¿No? Sí ¿Sí? Messi solo no gana Boludo Ah Una cancha de fútbol 5 Boludo Lo marcamos entre 2 Y ya está ¿Pero qué estupidez Están diciendo? En la cancha de fútbol 5 Estamos hablando El espacio era así Nos va a pasar a 4 personas ¿Vos estás queriendo Seguir la polémica Para robar minutos del programa O estás hablando en serio? No O sea Entre 2 personas Que andan normal Contra 1 Pero mirá Se pasa 2 y 1 Y el tercero ya lo aprieta Para ganar y a Luca Lo tenemos nosotros también Es otra cosa A Luca Que marca personal La di que Es Messi boludo Nos va a pasar toda esa Que quieran nosotros No, no, no No, ni a palo Ni a palo Boludo Se para en el arco El arquero Lo único que tiene que hacer Es dársela Se la da al pie Corre, corre, corre Lo pasó a los 4 Y se ludo No, no, no ¿Sabés por qué no? Porque han sentado De las 5 en el piso Les animo No pasa tan fácil Les animo a vos y yo Bueno, partimos Les animo a vos y yo Nos pasa Y ahí está el morro Gil Y ahí lo corta el morro ¿Entendés? Aparte que Acá ponen otra cosa Que es que le pega A todos lados Y hace el gol Messi una cancha de fútbol 5 Si le pega afuera al aire La pone en el ángulo Una cancha de fútbol 5 Le pega a su arco El arco más chico Y no se lo cataja el duco Pará Pará, boludo Estamos al aire Paga la cancha Messi Le tenemos acá una pelota Otra pelota más Para Messi Como una historia de Messi No pagamos nunca A un fútbol 5 En toda nuestra vida Ya está Bueno En su vida Juega al fútbol ¿Quién? ¿Quién puso eso? Nacho Nacho Acá dicen Mirá, justo vos me tiraste una Dándome palo Y yo te voy a decir El balbero del piñe No tenía tijera Y lo cortó con cuchillo Sin cero Vos te habés con el pelo del piñe Vos, pero está bien Los duele Los duele Los duele Los duele El morro marcó al verde ¿Quién sos Messi? Te arrasó el auta Te arrasó el auta Aparte no jugó al verde ese día Me comentaron No había jugado Es un mito ¿Qué decir? Está Renero para mierda Vamos arriba ¿Qué? ¿Vos entendés que el loco Dijo Hola ¿Qué decir? ¿Qué decir? Está Renero para mierda Vamos arriba Yo lo vengo a morir Tremendo Gil ¿Quién es? El salvador de gallina Hola ¿Cómo andan? Hola Che, ¿por qué no hablan de De que La gallina está re cagada Y inventaron que Que hizo una fiesta El El Carneiro Y estaba viendo una foto Ahí circulando Que fue El 29 de diciembre del año pasado Está Y el tipo estaba a vacaciones ¿Qué piensan de eso? A ver ¿Qué onda? Sí, un miedo barro Que tengo al negro Un miedo barro Se va a comer todo Jalúl 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 Pará Pensé que estabas puteando a la gallina No, pará ¿Cómo se llama la gallina? Saludos grandes Porque si fuera hombre lo putearía Yo no soy ningún machista María Clara Vamos nacional María Clara Igual arrancó festejando Pensó que era para Pensé que era para Peñarón La concha era madre ¿Qué? ¿Por eso? ¿Por eso? Sí, claro ¿Por eso? Terminó siendo la gallina Pero cantan toda la cancha del país 092 092 ¿Qué es el cagüete? Que son todos los cuadros No, todos los cuadros eran cagüete No, son guay en todo caso ¿Y eso todos contra uno? ¿Qué vendría a ser? Son todos contra uno Por favor ¿Qué indicio te da? ¿Qué indicio te da? Os duele Os duele Os duele Os duele La gallina puta Danubio cuadro más ¿Qué hiciste? Tremendo gil Tremendo gil Leandro la verdad Y eso todo Toda tuya también La pereta esa Uh, que hijo de puta Este es un amigo mío ¿Sí? Lauti Ríos No, Lauti casi tomando monter Lauti Es un gay Aparte la plata Es un gay Me de plata Me de plata Sí, no Aparte como vas a tomar una monter Eso, bludo Tomando una coca Igual Lauti Siempre Tomate una coquita Lauti, peleador ¿Qué? Mirá esa con Mirá esa con la parda Pará, porque yo pensé Que estaba haciendo así Con él Ah, no Pará, sos un significado ¿De qué mandamos? No, boludo No hayas visto los dedos ¿Qué sacabas? Maro, pero ¿Qué hace? Estamos todos locos Son las dos Son las de la tarde Lautaro, por favor Te pido 14, 15 son, hermano Y después con los gurises Nunca, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh? No se presenta nunca ¿Cómo nunca? A comer A ver, a ver No se presenta nunca Arrancando tarde Igual Una consulta Morro, se me perdió La STM Avisame Si lo tenés por ahí No Yo no tengo Se me quedó Diciendo 4 de la STM Pero yo por qué la tengo que tener Si cuando ya está Al final del recorrido ¿La viste? No tengo nada que ver Che, pará, pará Mal la idea ¿Cómo corría la de Aguante Sentir? Nada, nada Le puse Bueno Vamos volando Que ya ahora La triple de ley Acá le pasó un clip ¿En serio? A ver ¿Tenemos el clip? Pará ¿En serio? ¿Hay un clip? Pará Le mandó una Pará Nosotros respetamos Aguante Sentir Es un gran programa Explicame lo que pasó Por favor Pará No me explique A ver ¿Se me va a poner? Ah Bueno Explicame lo que productor Por favor Pará, pará Pero si vamos a ver el clip Yo quiero decir una cosa ¿A quién se le ocurre Hacer esa manija Contra Carneiro, boludo? ¿A quién se le ocurre? ¿Tenés que ser Tener el problema ¿Y te dijo que saltó? ¿Qué? Con lo anterior Con lo que planteó María Clara ¿Qué? ¿Qué? Con lo que planteó María Clara Gil ¿A quién se le ocurre? ¿Tenés que ser retrasado? ¿Qué manija? Esto manija, boludo Que se agarre mi pija, Carneiro No, agarrate vos de esta Agarrate vos Pará Hay más espacios Pero vos justo estás arrimada Con manija ¿Qué querés acá? Víjate Un rematador de carnada A ver, a ver Y más preguntas Y más preguntas Ahí va, hay casos Que puedan llamar Y consultarles Copa Bueno, nada Tenemos que cerrar el programa Porque ya son las 2 de la tarde Y nos vamos a ser responsables ¿Cómo me molesta A los fans de la Triple W Que nos echan todo el tiempo? Necesito blanquearlo Aparte, qué posgueras que son Son fieles Son fieles Son desubicados Son desubicados No los merecemos No los merecemos A la Triple W Vamos nosotros Escuchá, pará Ponelo Porque al final dijo algo Ay, te maté No sabes, igual Tampoco te pedí que Me puse una cara como No sé Que estás pidiendo A ver Hay casos que puedan llamar Y consultarles Copa El final me gustó Bueno, nada Tenemos que cerrar el programa Porque ya son las 2 de la tarde Y nos vamos a ser responsables ¿Cómo me molesta A los fans de la Triple W Que nos echan todo el tiempo? Necesito blanquearlo Aparte, qué posgueras que son Son fieles Son fieles Bien Son fieles Si lo dicen ellos Que hablan mucho de fidelidad Y esas cosas Si es un programa Que habla de lo sentimental ¿No? Hay que basarse en eso también Son gente que sabe el tema Nomás sigue el piñe Pero además Obviamente la gente Que está del otro lado ¿Qué ajo te pasa, oh? ¿Usted es fiel? Yo soy fiel Bueno ¿A la droga? No, no ¿Qué pasó? ¿Eh? Sí Un día solo arrancando a las 14 Y se piensan que después Con el chat de la semana 14.05 Vamos arriba, morro A ver si haces el transbordo De guarda avante Y te ponés las pilas Me bajo en la que viene ¿Por qué cambio de tono? Me bajo en la que viene ¿Sabes que la gente Nos ve a nosotros No hay uno sano? No hay uno Yo estoy convencido Que no hay uno sano No hay uno No hay uno No hay uno Bueno Acá dice Productor Go Home Sigue el hashtag Sigue el presente El hashtag ¿Qué onda la banda? ¿Cómo están las otras? ¿Qué es girta? Renero con la mierda Vamos arriba Pero mando el mismo Es el mismo audio Que mando hoy, boludo Vos, Salvador Ya no vamos a cruzar Salvador Ya no vamos a cruzar Ya no vamos a cruzar Vos, igual sigo Perdón que hiciste Me parece muy Demona Porque para mí realmente No hay ninguna campaña Contra Carneiro Y pero boludo ¿Por qué inventarían eso? Y ponen esa foto vieja No sé qué Ponen esa foto vieja ¿Qué hace boludo? ¿Qué esperan generar? Más que Yo tuiteé algo Ayer un gol de Chen Y se está gestando Para que se filtró El video del Carneiro Se filtró el video del Carneiro El video es claro No, yo no lo puedo decir Deja una gallina tirada En el suelo Dice puta Está, pero Yo lo estaba haciendo Family Friendly Pero imposible Ah, que no se puede Mostrar el video El video se lo voy a celebrar No hay video Ah, está Es una capture De no creer La felicidad que me da Que Coelho Se perfile como suplente Para el Clásico ¿Ah, sí? Sí Me gusta cuando hablás de fútbol ¿Viste? Más cual es Javos Méndez Ahí te lo sigo ¿Es Javos Méndez, agüero? Sí Vos sos fanático de Javos Méndez No, no, no ¿Por qué dices eso? No sé ¿Dónde saliste eso? Pará, esto es un déjà vu No sé por qué No No, ahora Yo lo tuve, boludo Qué importación Yo lo tuve Lo teníamos Toda la vez Yo lo tuve Miré la tablet Miré el pin Qué raro Debo venir con la misma remera ¿Qué va a hacer, pobrecito? ¿Qué es un déjà vu? O sea, ¿qué vendría a ser El déjà vu que tuve, productor? No me escucha ¡Estoy nobrando, blanco! ¡Vamos a bajar 5 cambios Porque estamos a los gritos ¿Cómo vas a gritar así, boludo? ¿Cómo vas a gritar así? No, boludo Están cagados con los bolsas No, boludo Los que están cagados son los bolsas Que van a llevar La barra de TV Y no nos quieren llevar a nosotros Callate la boca Pero, gato Quiero mi barro Oh, la verdad que Sin palabras Marela en la tarde ahí Así que Que el día sea más llevadero Son unos cracks Saludos a Gucci Cami y todo lo que está ahí El audio Pero acá no está Fue bueno porque era otro diferente Fue diferente Está desorganizado el programa de hoy Sí Cada vez que uno va a hablar de un tema Salimos con un audio Vamos a bajar Te voy a organizarnos ¿Qué me preguntaste, morro? ¿Qué era un déjà vu? ¿Eh? ¿Qué era un déjà vu? El déjà vu es un fallo en la Matrix ¿Verdad? O sea, demuestra que en realidad No me cierra ¿Verdad? 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 ¿En serio? ¿Verdad? ¿Verdad? Camilo Camilo Bueno, en realidad Camilo Esquipani Que organiza Hora de básquet en Instagram Esquipani No, va a ser un 3 contra 3 de básquetbol Ah, bien Y va a ser, tipo, todos son más o menos gente de los medios Más o menos conocida Que obviamente no hay ningún jugador de básquetbol Entonces Salvo yo Salvo Lea No, no, mentira Un cero de los jugadores Y vos, Tavo, estaremos ahí plantando cara Pueden dejarme en parada el programa, por favor No la veo No sé cómo andan No tengo ni idea cómo andan vos, Santi y Juanjo Yo estoy flojo Yo te la doy Yo estoy flojo Yo corro, yo te la doy Yo creo que ustedes han creado una imagen de mí Que es totalmente equivocada O sea, yo seguramente Yo te hago la cortina Te hago el pick and roll El trabajo sucio Claro Yo te hago la Si me tengo que ir a las manos, no Yo voy a sacar falsas modestias al lado Seguramente sea mejor que todos los de esta vez Están jugando al básquetbol Ah, sí, obvio Pero estoy lejísimo a un nivel Profesional o semi-profesional O sea, si un jugador también te me dio Pero cuál es tu posición, ponele, en un básquetbol Menos mal Menos mal Esco, alero a la pivota ahora Pero no tenés altura, cómo va a ser ¿Por qué me chupas aquí en la pica? Pará, pará Pero tú te lo respetan al respeto Alero, gira, es un buen alero soy ¿Sí? Sí, gira El Santi el pivot Yo sé qué va a hacer El Santi me tiene que poner toda la cortina ahí Yo Bueno, Santi Si no agarra un rebote Me voy Me paro y me voy Me voy Si, fin Si no la hunde Si no la hunde La hundía Se queda colgado Pero bueno, el sábado tenemos eso Así que está, no voy a poder ver a nacionar la concha Y la gente va a seguir la cuenta, hora de básquet Claro, hora de básquet en Instagram Vayan a seguirlo Vayan a seguir en Twitch Camilo Esquipani Sábado 18.30 Estaremos ahí Agá, pará un poco Doctor, pará Pará un poco ¿Por qué tengo el guión de En la buena? Ah, me confundí, perdón En serio Porque yo estuve a punto de decir en este momento Lluvia de temas para estar con la lluvia Lluvia con una cocina En la cocina No puedo entenderlo, productor ¿Me diste el guión de En la buena? Mirá, mirá Buen error técnico Ojo, ojo que vino Ojo Bueno, señores Me bajé el ruido de En la buena Viene Dios Viene Dios con un guión Acá de bajar Dios Explicale a la gente Explicale a la gente lo que pasa Me trajo, antes del programa El productor me ha ofrecido Un cable para el chip Ayer, para el chip Claro Ante él, gracias Venga, mía No, no, no La cara del jefe no le gustó para nada Un paso en la cara Ahí saca el chip y le anda Sabes que no anda, ¿no? ¿En serio? Y ya, voy a montar para que Para que si no Pero boludo, ¿qué onda? Había pedido Estamos a punto de ser echados Un palito para cambiar el chip Y no entra ¿Estás seguro que no anda? No entra ¿Cómo que no entra? ¿En serio? No, ahora está roto ¿Puede ser? Pero Ah, entro Qué rico Bien Bien, Leandro Va a tener chip Me siento un idiota Haciendo otro en el programa Va a tener chip No, no, no te sientas Sos un idiota No, no te sientas Muchas gracias No te sientas Muy bien, muy bien Hay que agradecer a la empresa Que nos está cuidando Muy bien, a bueno Muy bien, muy bien Bueno, me parece genial Que suene la música del padrino Ahora me podés sacar El guión de En la buena Porque si no, no puedo hacer el programa Es muy difícil hacer el programa Con el guión de En la buena O sea, no porque En la buena No peguen con el programa Ahora cuando no aparezca El fútbol chico ¿Qué oigan de mi programa? ¿Me vas a contestar o no? ¿Qué? ¿Eh? No, no, no Ah, traté de responder Los mensajes Cuando veje tirado Y esas cosas El piñe No puedo Hay cosas Hay cosas Y eso también Y el achososo también Piñe, estás en cualquiera Ah, yo decía Ah, en el pibe Si vos ¿Qué? ¿Eh? Bueno Todo bien Todo bien, eh Todo bien Hay cosas Hay cosas Yo pensé que era Yo en un momento Buen video ese ¿En qué momento? 0, 9, 2, 0, 0, 9, 0, 9 Por un momento Te confundiste Y ahí está Por un momento Pensaste que era vos Yo en un momento Te confundiste Lo peor ¿Qué es? ¿Qué más? ¿Y esto de cuándo es? Ay, la concha ¿Qué hace? No, le corrió la boca Le esquiva la cara Tremendo Tremendo La facha que tengo En ese video Bueno, eh Pero hay cosas De hecho eso también, eh Hay cosas Hay algo, sí No sé qué Acá en el teatro Toda la risa Diciendo que sos vos Sí, sí Es igual ¿Cómo se llama ella, piñe? Eh, Macarena creo que era Macarena Saludos grandes para Macarena Seguramente está culminando el programa No puedo poner este chip de mierda Estoy siempre preguntando cosas A ver, da, da, da ¿Qué son los problemas con las manos? A ver, tú Uy, pará ¿Querés ver el comando para las manos? No, gente Igual Ah, tenemos audio La fiesta sí existió, obviamente No fue solo Casneros Fueron varios jugadores La foto sí es vieja Porque sí A ver Vamos a pensar Que si la foto fuera vieja Y la fiesta fuera vieja La dirigencia nacional No tendría por qué estar preocupada por nada Y yo tengo entendido que Están ahí Con el culito entre las patas ¿Vos? ¿Pero no se mezclaron cosas ahí? Fuera de la joda, digo Saliendo tipo cualquier tipo de termiada ¿Qué? Boluda, hablándolo en serio ¿Qué decís? Se está mezclando cosas, ¿no? ¿Qué? Como que el video de Carnairo Uy, como Como te quiero, Lucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenés que bloquear el chip igual Oficialmente tengo el chip, muchachos ¿Tenés el código del chip? Tengo, tengo Creo Ay, no ¿Cómo era? Vamos a hacer Una de la mamá del morro Escuchame Deja-gu Es cuando vos hiciste algo Y volvés A pasar por Sentís que volvés a pasar por lo mismo Eso se llama desagud ¿Escuchaste, pelotudo? ¿Te tiene que decir mi madre para que entienda? Un saludo, Gabriel ¿Tenés WhatsApp? A ver, pará No, WhatsApp todavía no tengo WhatsApp todavía no tengo No lo instalé, boludo Es nuevo el celular O sea, es nuevo para mí Claro, claro No, pensé que ya lo tenía instalado Está bien Pará, hablándolo, Carnairo Claro, por favor Abre un poco de sentido al programa Te emociona Muchas gracias Vos con tránsito Ah, igual van en el lado a acompañar Me puso me gusta Eso es importante Porque estoy viendo el movimiento Claro Bien, bien Me pongo tóxico Ponga el me gusta, carajo Me pongo el modo tóxico Y quiero ver si le ponen me gusta Ponga el me gusta Me gusta Y si está suscripto o no No llego a ver acá Sí, supongo que sí Sí, está suscripto, ¿no? Creo que sí Ahora bajemos la pelota Y centrémonos Tema que el negro Dale, rápido, dale Se están mezclando cosas, ¿no? Se mezclan lo de la supuesta fiesta Que no tengo ni idea Si es verdad o no Para mí es verdad Pero por su posición Claro, está diciendo Porque entra en la manita Pero no tengo ningún tipo de data ¿A vos te parece que van a hacer una fiesta A dos semanas o un clásico? ¿Y por qué no mostró a Alberto Sosa si no? ¿Alberto Sosa? ¿Quién es el...? Parece que fue López ahora ¡Ay, boludo! En el chaldo de Río Sí, ya sé Pero se me fue López En el chaldo deben tener ahí alguno Alberto Pérez Pajero Un amigo está viendo el programa Me está llamando A ver si tengo ya Bien, bien, está bien Emociona, ¿eh? ¿Y boludo? ¿Qué tiene que ver? No, pero a dos semanas o un clásico O sea, está claro Está todo dado como para dar Pero pará, lo de Canario es otra cosa Igual nadie dice que las fiestas esas No, es viejo Es viejísimo Sí, pero eso fue a fin de año No me parece tan grave Pero las fiestas ¿No te parece? ¿Qué? ¿No te parece muy evidente Que lo hagan a dos semanas o un clásico? La otra vez que habían hablado De las supuestas fiestas La fiesta era verdad Pero fue No me parece que sea tan raro En los planteles de fútbol Lo pasa Sí, la de 2019 La después del clásico En Agolpán Que terminan echando a Manoa O tal Ah, no Pasa que meterse a nombres propios Fue un error quizás Pero La supuesta fiesta esa Que después Supuestamente desencadena Siempre que era supuestamente Supuestamente desencadena En que es el achor Y eso Me acuerdo Pareció que fue real Igual Sí, esa Por lo menos No, no dijeron No sabían decir que sí Pero no No dijeron que no tampoco Claro Este Pero esto, boludo A mí me parece como Una valija Tan berreta Tan berreta Tipo, tan Twitter ¿Entendés? Tan que Sí, pero porque la gente En Twitter Hay gente Hay gente viviendo Antidoping Reglamentario No sé qué No, no Yo estoy Si lo sacan del partido Yo estoy Pero Pero está No va a caer solo Está seguro El Twitter es muy divertido Pero a la vez es terrible Es muy divertido Cuando no entras en la rosca Cuando mirás afuera Y decís Esto es uno tarado Que están discutiendo Es que es así ¿El cual? Cuando pasó lo de Canovio ¿Se acuerdan? Sí ¿No atomizó la gente nacional también? Sí Para mí está en esa regla En Twitter Que la gente atomiza con esas cosas Se pone pesada Se pone densa Y porque, claro Y intentan poner Instagram una actividad Que no existe por ahí Para mí también Para mí es algo Aparte También es muy evidente Que sea dos semanas Ante un clásico Boludo Eso es lo que hace De tipo Ni ahí de ser verídicos Acá Tipo Es lo que más me fijó yo Yo creo que no Para mí puede ser La verdad Para mí puede ser Pero me parece muy raro Muy raro Muy raro Bueno Vuelve el fútbol Aguantame el audio Vuelve el fútbol Y Bueno Ayer ¿Qué querés? ¿Qué es eso? Todo ahí tiene El playate No me explico Si querés hablamos Hablamos Ayer hubo una reunión Entre autoridades Del Ministerio Del Interior De la Asociación Uruguaya De Fútbol Y la Secretaría De Deporte Con representantes De los árbitros Audaf pidió Que hubiera policía En la tribuna Esto lo hablamos ayer acá Pero no va a pasar No No va a pasar ¿Qué va a pasar? El Ministro del Interior Dijo que eso Genera más violencia Yo lo que escuché Ahí está Mirá Lo que se va a hacer Es sumar dos efectivos más De Guardia Republicana Custodiando a los árbitros En los partidos De alto riesgo Y además Dos efectivos más Dos efectivos más No va a cambiar nada Pero sí lo que puede pasar Por lo que tengo entendido No lo voy a jugar Yo voy a jugar De fútbol de vuelta Vos voy a decir Como que está Me encontré la solución Me pueden dejar hablar Carajo No puedo hablar hoy Perdón, perdón Lo que sí va a pasar Es que haya efectivos Preparados Por si tienen que entrar A la tribuna Afuera O sea Si deciden O piensan Que tienen que entrar Porque hay algún hecho Dentro de la tribuna Van a entrar Dudo que pase Sí Dudo que pase Pero bueno O sea Obviamente que va a ser En situaciones como La de Racing Y Peñarol Por ejemplo No, Peñarol ¿Vos te pensás que te pensás? O sea Digo la situación de Racing Y Peñarol No digo que la de Peñarol Digo la gente de Racing Le han querido buscar No digo que yo tenga la solución Ni mucho menos Pero le han querido Buscar la vuelta Por todos lados Te acuerdas cuando jugábamos El Clásico Y el pulmón de arriba Se dejaba tipo El cuadradito de arriba En el medio De la tribuna Y ponían seguridad ahí Y ponían policía ahí Me acuerdo Casi han Le han buscado la vuelta Por todos lados Y no No la han encontrado No, no, no Habla de nada Estoy hablando bien Cerré una idea Y nadie me respondió No, ya está hablando Me preguntó Lucho, dale Me distraje con tus señas Boludo Una estupiedad Lo tuve que decir Sí, ya lo dijiste Realmente no quiero Me atender Pero qué boludo El paro Qué cambió Igual es raro Que vos no encuentras un paro Yo coincidí con el paro Que hubo dos semanas Por lo menos Si no tocaba clásico Después de eso Yo coincidí con el paro Por los árbitros Pero las medidas La medida fue a Gerardo Policía Bueno Qué van a hacer así Yo qué sé Puede ser cambiadal Es muy difícil Es muy difícil realmente Empatizar con el árbitro Por eso capaz que uno a veces No entiende Porque realmente Ellos lo deben sufrir Y decir Estamos regalados Aparte que están solos También Están solos Están solos Es una realidad Pero Pero está Siento que las medidas No generó mucho el paro Más allá de ser Un llamado de atención Por ahí Yo creo que es más A la reflexión De otra cosa No, de atención puede ser Y entiendo Que tomen esa postura Porque si ellos no paran Y en 20 días Tienes dos pedradas En la cabeza del árbitro ¿Qué iba a hacer? A ver, yo de ese lado Lo que viene Ahora Las medidas Fueron las mejores Y yo qué sé Capaz que no cambian nada Y tampoco Capaz que cambian nada El paro Pero si ellos no se manifiestan De alguna forma Es como pasa en cualquier trabajo Pero a mí me parece Yo pensé Yo pensé Que iban a ser más Se iban a plantar más firme En las medidas que ellos querían ¿Entendés? Y ahí capaz que lo entendieron Es que las medidas Fueron todas aceptadas Miren la de la policía En la tribuna Que yo te lo dije ayer Para mí era demasiado En tres días Dos días Solucionar un tema Que viene de hace años En la tribuna Es imposible No es esa la solución tampoco Lo que no sé Qué pasó fue con el hincha de raza Se lo identificó en algún momento Sí, sí, está identificado Eso sí suena acá Porque luego Eso ya me parece hasta extraño Es raro Porque si decís en la tribuna Claro, si me decís en la tribuna Nacional La de Peñarol No, hay que hay trapos Para tapar Yo creo que ahí está Yo creo que en Peñarol Por ahí realmente no venían Porque realmente Allí no hay trapos Por todos lados Más fácil Pero en la de Racing Como que debería ser Bastante más identificable El video es una gancha Bastante moderna aparte Sí, es raro Es raro ¿Saben de qué nos hablamos? ¿De qué? Se va a la palmera de jardín ¡Pau! No se sabe si va Están las luchas Sí, está infectada, ¿no? ¿Qué van a hacer El último intento? Por el picudo rojo ¿Cómo? Por el picudo rojo ¿Picudo rojo? ¿Qué es el picudo rojo? Es un bicho Sí, bueno Leí un tuit De un hincha defensor Diciendo que Se iba el único vido De la unión Que no hubo con los grandes Es Es tremendo Es tremendo Lo de una de las productoras De este canal Que es Micaela Que está con auriculares Mientras vamos al aire, ¿no? O sea, seguramente No nos está escuchando nosotros Ahí está, mirá Sí, sí, sí ¿Qué? Que se va a la palmera de No sé qué Con los picudos rojos No sé qué Me estoy informando ¿Estás escuchando otra cosa ahora? En este momento no Estaba escuchando audios Por eso Era para que mis jefes No se dieran cuenta Perfecto Que estaba haciendo otra cosa Capaz que estabas escuchando Otro programa ¿A vos te parece? Estás escuchando malos pensamientos vos ¿Eh? Ajá Bueno, entonces ¿Qué son los picudos rojos? Pero si el productor Es una bacteria Un virus que infectó De la palmera ¿No? Es un bicho Es un bicho Es un bicho Con este coso Descubrí la historia De la palmera Parece que la plantaron Corte de casualidad Sí Como que Jardín estaba medio mal No sé qué Vieron una palmera Al lado de la tribuna Tipo al lado de afuera Y que la metemos acá Y se la bancó la palmera Fue creciendo Fue creciendo Ya tiene como 30 años Y está Ahora Esto no se podía prevenir De alguna forma Porque yo había leído Que Danubio no quiso No sé Esto lo leí de un hincha Danubio Capaz que es mentira No tengo ni idea Me encantaría confirmarlo Con alguien de Danubio Pero Que tenía que poner Determinada cantidad De plata a Danubio Para poder salvar La palmera No lo hizo Que tampoco era tan alta La cantidad Y eso es lo que estaba Molesto de los hinchas Danubio Pero ahora Creo que una Un consejo de identidad Que se aprobó Un último intento Algo así Yo me enteré la noticia Con eso Que se aprobó Un último intento Por salvar La palmera Tipo que iban a poner Todo lo posible Para salvar la palmera Es un rebuen Buen símbolo Tremendo sentido De identidad para mí Dentro de un fútbol uruguayo Que tiene poca cosa Es horrible Que haya que recurrir A una palmera Pero está Entre todos No sé si es horrible Que haya que recurrir A una palmera O sea no sé si es horrible Es el fútbol que tenemos Y No sé si es horrible Que capaz me expresé mal Pero es raro Y uno se acostumbró A la cancha de Nubio Que esté la palmera Es un poco una cagada Que no esté más Te saca un poco De sentido de identidad Para mí Esas cosas que tenemos Como un día El Palermo Y el Mendez Piana Deja entre pegado Tira el muro Ok mira Marjo en el Palermo Que ya pasa Bueno Esperemos que se salga De la palmera Tenemos una audio Les quiero llevar Empanadas De las que hay acá Así que las prueban Todo gratis No me dicen Yo me encargo Del envío y todo No escuché nada De que les gustan Pero Me dicen Les llevo un par Para que compartan Ahí Son las empanadas Aquellas Permiso Busca jalopa Permiso Busca jalopa A ver Permiso Busca jalopa Permiso ¿Qué? Boludo Yo estaba pensando Que las empanadas Yo ya estaba eligiendo El gusto Vos acá Darío Ibañe Me no para poner Coma de la barra Dale morro Hace el cambio de guardia Ahí Y decile a la guantes Sentir que Que activen Con el programa Que termina las dos Porque si no Que tenemos 50 minutos El programa Y al piñero Mataron Con el corte de pelo Y dicen Mirá ese flequillo hermano Pará La concha Pará No putea Vieron que Defensor Va a empezar a vestir Jugolines Rindedor Son un desastre Muchachos Pará Bueno me van a pagar Por la gestión Mi letra de doméstico En Yuta Aguanta Aguanta Toda la marca Romino Celeste en ese video Vamos arriba Piñi ¿Qué hacía con el Romino Celeste en ese video? Vamos arriba No 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 Yo te juro Porque era mucho más abajo Pará Mica Porque me están reclamando La gente Está reclamando Que dicen que aguante Sentirnos Está entregando tarde El programa ¿Qué tengo que decirle yo a la gente? Yo no sé qué responder Acá no me tengo nada que ver yo Tenemos dos opciones O ustedes terminan más tarde O las echamos En tiempo y forma ¿Cómo echamos? No ¿Echamos o no? No No Ustedes no A ellas Vamos y decimos Vos Uriza se acabó Listo Y las bajamos de uno Pero sobrimos Nosotros Sos compañeras Boludo ¿Cómo me vas a festejar? Bueno pero acá ¿Qué? Acá Es una guerra Es una competencia Por favor ¿Cómo vas a hacer competencia? Que le vaya a barra Que le vaya a barra Ah ya la tengo No había visto Bueno Vamos a jugar un juego Ah Si la jugó el productor Si tenemos un juego productor ¿Querés decirlo vos productor del juego? No Bueno Bueno tenemos un juego Y lo que tenemos que decir en ronda Sin repetir Y sin soplar No dice sin soplar Pero bueno Tenemos que decir en ronda Y sin repetir ¿Qué nos gusta Que proviene de Asia? ¿Qué nos gusta? Cosas que provengan de Asia Que nos gusten Es complicadísimo Supercampeone Uh Supercampeone Buena serie No la ves un viaje igual Pero de chico la miraba Buenísimo El arroz ¿El arroz viene de Asia? Si de China Ah está bien El sushi dice por acá El sushi Nunca probé Nunca probé sushi Pero gusta el sushi y vos mirá Y de Asia Sí dice que sí ¿Qué más? Karate Kid Karate Kid Gran película Gran película Gran película Karate Kid El chino Recoa Los Osos Panda Los Osos Panda Que me tomen bien los dos huevos El chino Rochet Es tremendo O sea que Yo la había leído El guión hoy O sea que no la había leído ¿No? Pero hasta no tengo ni idea Cómo decir todo lo que hay ahí O sea es por esto Que a ustedes no se le dan más minutos Y se le dan menos ¿Entendés? Porque cada vez lo hacen peor Es impresionante Están todos sentados Es increíble lo que está pasando acá Vamos a arrancar de vuelta Una marca que se baja ¿Ustedes bien? Dale dale Vamos a carar Esto no pasó El chino Peranto también Tenemos que decir ronda Y sin repetir cosas Que nos gusten de Asia Los supercampeones Tiktok por ejemplo Se creó en Asia ¿Te gusta el tiktok? Sí me encanta ¿Tiktok se creó en Asia? Sí ¿El sushi te gusta? El sushi Lo van a morir El arroz también El arroz No lo dijimos El chino Recoa El chino Recoa viene de Asia El chino Peralta De Asia Sí El chino Rochette El chino Navarro ¿Qué más? Los Osos Panda Los Osos Panda El K-Pop Que me encanta ¿Te gusta el K-Pop? ¿Te encanta? Me fascina El K-Pop Está bueno igual Yo he escuchado un par de temas Lo van a dirección de Tecilo Es verdad Tengo una Buena analogía Entonces tengo una recomendación Para vos y para toda la gente Que le gusta el K-Pop Descubrieron la nueva Coca-Cola Edición limitada Mirá lo que es Espectacular Esta versión va dedicada Para todos ustedes A los amantes del K-Pop Los K-Pop Lovers La K-Wave O Wave ¿Cómo carajo es esto? La K-Wave Está arrasando en todo el mundo ¿Están listos para sumergirse En el universo de la K-Wave? Coca-Cola Magia De verdad Mirá lo que es esto La nueva Coca-Cola Edición limitada K-Wave La voy a abrir ahora ¿La probaste? Yo no la probé Es la primera vez A ver No hay que hacer magia Con la edición Pruebenlo ustedes Pruebenlo ustedes Sé que quieren hacer un clip Pero mirá lo que es ¿Y? Está bien Está bien de bien Realmente la banco La banco mucho A ver Morro Morro Estedes Maximiliano Heredicto de la Teja Está buena Me gusta A ver Lurullo ¿Lo escuchaste? La nueva edición limitada De Coca-Cola Ahí está Está bien ¿Gustó? Esperaba otra cosa Pero está bien La esperaba re distinta Debo decir La esperaba distinta Pero está muy bien Alguien le convida Alguien le convida Micaela por favor La nueva Coca-Cola Edición limitada K-Wave Ahí está Muy bien Bueno Tremendo Ahí está Saludos grandes a la gente de Coca-Cola La China Viene de Asia El baile La China La China Suárez La China Suárez ¿Vos tenés todo lo que le dicen los chinos? El chino Asalia Che, hagan el máximo de ediciones Porque va a estar duradísimo Si es que si El chino gran hermano Pero yo no lo había visto Esto Estoy pensando en otro chino O china La china zorrilla ¿Cómo no vamos a decir la china zorrilla? Símbolo de la cultura nacional La china zorrilla La china zorrilla Me pongo de pie Me paro Aguante ¡Aguante piano! ¡Vamos, piñe! ¡Aguante piano! ¡Vamos arriba, piñe! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, hermano! ¿Quieren ensuciar a Carneiro? ¡Apetinete! Porque no lo pueden parar ¡Por eso! ¡Vamos a darle una mano a Coelho! Gente, estoy cansado de los lullos De los morros Estoy cansado Me tienen las pelotas llenas ¿Qué hicimos? ¿Por qué? Váyanse bien a lavar el orto ¡No! Ah, pero es eso El mensaje nomás Bueno, buenas tardes Sí, el buquero del piñe Buen día No sé cuándo me va a pagar El otro 50% Sin tener el corte Sí, sí Hay que echarlas Bueno, puede ser, boludo Las dos estamos acá Y siguen ahí Todavía no seas malo Y lo otro Vos, pobre piño Mira el corte de pelo Vos, pará Vos, papi está bien Vos, fuera del juego Papi está bien ¿Te están matando por matar? A mí me están matando por matarme No es mi mejor corte Pero tampoco te va a dar mal Borro Solete Me tiraba una rambla Pasaste al palo En el E14 Y no me levantaste Yo no estuve en la rambla hoy No estuve en la rambla hoy No con toda La triple W El mejor programa De la buena TV por lejos Se ve que no tienen hambre Muchachos Dos mensajes Mantén en YouTube Preguntándole Si quieren helado O media luna Y yo me encargo Y mando repartidor para allá No mando nada, eh Ni bola Vamos arriba, muchachos ¿En serio? Los otros mando Dijan, alijan ahora Que en 15, 20 minutos Tienen ahí la mercadería Uh, uh Helado Un helado Un helado Borro Dame una K-Wave Y uno de una hora Coca-Cola magia de borra, eh Dame una K-Wave Y uno de una hora Hasta ahora todo el mundo Quiere probar la K-Wave Es la sensación Vos ¿Eh? ¿Habías dicho en la bajada? Lo de Coca-Cola magia de verdad O no lo dije Bien, mime Lo dije Pero si querés agarrarlo De otra parte Le cito de vuelta Coca-Cola magia de verdad No, pero Que se vea ahí Coca-Cola magia de verdad ¿Podemos probar uno contigo? Lucho y uno contigo, Leal Digo Coca-Cola magia de verdad Me sacaron mi botella a mí, eh Coca-Cola magia de verdad Decidlo con la de morro A ver, me pasaba niña Que yo quiero la mía Yo quiero la mía Caprichoso Poné el plano solo del piña Solo del piña Ahí, dale No, agradece Coca-Cola magia de verdad Gracias, muy bien Qué jugador Sí, para esto Que no te ponen, vos Bueno ¿Helado de qué, vos? Morro Menta granizada Qué huevue uno de una hora Menta granizada No, morro Por favor ¿Qué le gusta el lado de Menta Granizada? Ay, qué manera general Polémicas malas que sos, eh Sí Boludo ¿Qué culpa tengo yo? Yo soy quien quería el lado de Menta Granizada Nomás Un Twitter verificado Te comiste Un Twitter verificado Que le andas interacciones Menta granizada ¿Qué verificado? Porque es una que sube Menta Granizada Sí, Menta Granizada Porque el verificado te paga Te pagan por los comentarios Por las interacciones Ahí va Entonces, baitean los locos Entendés Tipo, ponen cosas re ¿Vos estás verificado? No ¿Vos estás verificado? Tenés que pagar para eso Sí, yo pagué Sí, pagaba Bueno Gran momento del programa Se viene ahora, eh Se viene un gran momento del programa Otro chivo No, no viene otro chivo ¿Qué pasó? No viene otro chivo Esto le va a gustar mucho al Piñe Porque vamos a analizar En exclusiva A ver, ponchame al Piñe A ver si le gusta Lo que vamos a hacer Vamos a analizar en exclusiva Los outfits de la selección Uf Qué momento Me encantó, me fascinó Sí Me encantaría Si yo ponchaba solo, eh Bueno Vamos a ver los outfits de los jugadores de la selección Increíble esto Qué programa Qué programa ¿Quién es? Vecino Flojo Che Simple Que se acomode la capucha Estaría bueno verlo en la parte de abajo, ¿no? Del 1 al 10 tenemos que puntuar el outfit Y Micala Micala ha participado ¿Me hago? Ya estoy pronto Ah, Micala no puede salir ahí, ¿no? No sale Ahí Ah, bien Solo se ha escuchado tu voz, Micala Sos como gran hermano Solo tu voz nomás Eh, puntaje 11, está bueno Está ahí la ropa Está ahí La ropa, la ropa Yo le doy un 5 ¿Eh? Simplón Básico Lo básico va para adelante A mí me gusta lo básico 8 Siguiente, por favor ¿Qué más tenemos? A ver Qué programa este Doctor No, pará Te pasaste 2, mi negro Uh, 3 ¿Cuánto te pasa? Este, este está bien Pará, pará Era este que teníamos 2 Olaza Está medio perdido Creo que va para la China Y terminó en el complejo Olaza A ver Yo lo banco Está fachero Fachero está para mí Sí, está bien Sí, está bien Yo creo que los pantalones apretados No Es un 7 Pantalones apretados Que van a estar a la época ¿No? 3 Uh, 3 No, está espantoso Gran hermana 3 Está espantoso 3 de Micaela Yo le voy a poner un 5 Sí, yo nada Eh, igual está Yo le voy a poner un 7 ¿7? Lo banco Agustín Canovio 8 Fachero mal 8 Nah, no me gusta el cangur No compro con los canguros estampados 8 ¿No te gustan los canguros estampados? 9 No me subo ¿Eh? Tímida ¿Cómo? 9 9 9 Eh, me gusta Igual que se cortan esos pelos ¿No te gustan los pelos de Canovio? No, pero estamos hablando del outfit Claro, el outfit O sea, los pelos Es un conjunto de todo ¿Sí? Yo estoy mirando y voy a mirar todo Bueno Eh, yo voy a ir con Un 7 para Agustín 7 para Agustín Sólido 7 A ver, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos más? Por favor, no Es increíble Con esa camisa le he llevado un 7 a Canovio Te aviso Pará, ¿qué querés que haga? Está ¿Ugarte remerita por dentro? Pará, ¿qué te pusiste hoy? Tampoco te vas a hacer Creo que esa remera ya te la vi yo Igual, ¿qué te pensás? Que no me la vas a dar Una vez por semana son siempre las mismas Eh, Ugarte Ugarte Eh, se comió la de La de París, lo que pasa Ah La de París Menos mal que aclarar No, no, banco, banco, banco Está bien ¿Ugarte? A ver, gran hermano 7 y medio 5 y medio No me gusta la gorra No me gusta la gorra ¿No gusta la gorra? No, la tiene como muy de abajo, ¿no? Muy calzada la tiene La gorra No, obviamente no Y encima la de Ugarte tampoco Pará, yo no punté, operador Sí, Brian, sí Yo le daré un 6 a Ugarte No sé un carajo Brian Rodríguez Lo vamos a morir a Brian Rodríguez Le falta la parte de abajo El chico me quedé ese tratado A que la sala se trae el cuello por él No, no Brian Rodríguez Brian Rodríguez, Micaela Ya arranca Arranca a buscar Instagram Volvé, volvé Brian Puntaje, Micaela El outfit 8 O sea, veo poco Claro, pero capaz que abajo está el El tipo no sabemos si 7 7 y medio 7 6 Está con negro Bueno, estoy Diga si está vestido negro Este es grande ¿Cuánto mide? No ¿Qué? Exacto Debe tipo 1,78 ¿Cuánto mide a Brian Rodríguez? Sí, por ahí Por ahí Punterito vidrioso, encarador Lo amo Es ágil, es ágil Volvé ya, Brian ¿Qué haces en México, loco? ¿Para qué estás en México? Está tranquilo País horrible México Venga a un lugar Trota por la sombra Venga a Uruguay ¿Te parece un país horrible, México? Sí, venga a Uruguay Venga a hacer historia Los cabones no hacen historia ¿Qué hacen en México, Estados Unidos Los jugadores de fútbol? Venga a Uruguay La casa se hace en México Sí La casa, los padres El partido El notito El segundo, el tercero El niño El bebo El botija, el crío Los dientes Las teclas, la verdad Matías Olivera Lo banco a morir Para, sacá el dedo de la foto Matías Olivera El fotógrafo Pará, estamos hasta Matías Olivera Con un cargo Bien Ocho Ocho Dice Igual después Una arcudita Para que se vea el tatuaje Siete y medio Me gusta mucho ese pantalón, creo Ocho Me compraría uno Ocho, ocho Ocho, ocho Bien A ver, ¿qué más tenemos? Casual Tranqui Lo banco Bien Siete Me gustan los campeones Me gustan los campeones Hasta ahí Nada, me gustan tanto Pensé que me gustan A mí me gustan Pero no tanto Son buenos Son los campeones Bueno Total black Son guerreros Bajo en todas Seis Seis le dio Micaela Ahora el siguiente Vamos a tener que ir más rápido Porque Aburrí un poco Ronald Agujo ¿Qué haces, boludo? Pero estabas ayer sentado acá ¿Eh? Ronald Agujo Que estuvo acá ayer Que prueba comida Dos por tres Este No banco nada Esa gorra ¿No te gusta la gorra? La Esa es la que tiene Esa marca No suelo bancar Los chicos El chino No suelo bancar Los papi de Ronald ¿No? A la ujo suele raro Esa campeona Esa campeona es media universitaria ¿No? Sí Sí, medio ese flow Está media rara Yo lo banco Un 8 Como me da Todos los nuevos tiempos Como dice el piberío Como dicen los jóvenes Es el único en estado De blanco o de negro Se la jugó un poquito Pero tiene un pantalón blanco Tiene un pantalón negro Y una remera blanca Sí, boludo Premiá la gorra El detalle rojo Tipo combinó un poco Se la jugó un poquitín Se asesorarán los jugadores Para vestirse O se vestirán Y ojo con las valijas Que no las vimos tampoco Ahí sí Pero ojo que no las vimos Llegaron las valijas Ahí a dos por uno Hicieron Se juntaron Dos cada uno Viña La racaeta Guille Varela es Sí, la banda del plan Guille Varela Y Nico De la Cruz Igual tendría que estar No está mal No puedo defenderme A Guille Varela Lo pasó el 7 En Nicaragua No está mal ¿Puedo bajar el tono en segundo? Bajás el tono Eso La debilidad No, la fortaleza De tu agravio Demuestra la debilidad La traje escrita La traje escrita Estuvo buena esa No la tenía A ponerme de nuevo la imagen Por favor Mucho negro Mucha camiseta Para 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 Acá José Que era el que prometió comida Pone Gente para que no se encuentro Mandé algo al cel Bueno Vamos a darle Bueno Si van a traer comida gratis Yo estoy para Para darle toda la lesión posible Una degustación ¿Mandó qué? Mandó algo al celular Puso Mandé algo al cel Ah Ah El número 0920 09020 Pócame Puso arriba En la residencia En la buena TV Mintió Mintió Baitió Loco Baitió Que manda el mensaje Para la voz del pueblo Y no me responden A ver Respóndenla Eh Respóndenla Respóndenle Es que al revés Respóndenle Ruiz Es el nombre de usuario De YouTube Un hincha de Rosario Central 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 Primero que nada Muy bueno el stream Tiro la buena Y segundo Un tal mensajito Para el tal piñe Me andan comentando ahí Que anda corriendo mucho La hincha de Peñarol Contra Cerro Que no venga A hacer lo mismo acá Rosario Por favor Que no venga A pasar vergüenza Vamos a ir a Rosario ¿No? Raro Voy a Rosario No vamos a quemarlo ¿Vas a ir a Rosario? Voy a Rosario Voy a Rosario Con Chalico de Tibanas ¿Qué onda? Las medias juntas Pará De enero Padre mierda Vamos arriba ¿Qué? Es tremendo Yo estaba así Y dije Vamos para ahí Lo primero que se cae la risa Eh Piñe Pará Piñe Para ahí estoy creando El ID de Apple Perdáme News o Rosario Central Ahí en Rosario Te pido por favor Que a Central le diga Central Porque Rosario es de News ¿Sabías? Uh ¿Sí? Rosario nada Central son Los putos esos Como de gato Pero también está variando Yo tenga a Bielsa Tengo a Maradona Y tenga a Messi ¿Qué quiero a Olmedo y a Che Guevara? Me lo paso por los huevos A Olmedo y a Che Guevara Fito Pave Y al Colo Ramírez Fito Pave Ni más valor Fito Pave Y al Colo Ramírez También lo nombraste Y al Colo Ramírez Y a Anto Lima Increíble muchacho Entre el piñe Que es el desgraciado En el pelo Después el morro Que te pasa todas las paradas Así de vivo Y todavía se te ríe la cara Y después El lujo ¿Qué es hincha de Río Negro? Que Río Negro Un cuadro de mierda ¡Para! Sí No dice nada Aparte Te descansa De hincha de Rosario Central Lo increíble Esto Vos escuchá Nadie empieza A ir a correr allá ¿Cómo van a hacer boludo? ¿Con Cerro se salvaron Porque tenían el campo Ahí al lado? ¿Se metían por el medio De la Mastorrada y todo? ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Ya no tienen campo? No fue con Cerro Fue con la policía Que va siempre a la mano Por eso no sabés lo que Fuerte Fuerte Fue con Cerro Fue con la policía La gente corría a la policía Y lo va a la goma ¿Qué quiere que haga? No, morro Dejá de subirte a los ovnis Vaciéndote un inspector Te andás chamullando Todas las viejas Que se sientan No, así que lo voy a yo Hoy me tocó Constito, te mando un beso grande Hoy me tocó un inspector Morro Dame una K-wave Y uno de una hora Otra vez Hoy me tocó un inspector Vos Está laburando Pero no quiero mostrar K-wave Magia de verdad Coca-Cola Magia de verdad Me sale como yo Che, puedo dar mi honesta opinión De la coca Puedo dar mi honesta opinión De la coca O no en un momento Está muy rica Muy rica Fuera de joda ¿Te gustó? Me gustó Yo me cagué un poquito No, no Me gustó Me la voy a tomar toda Me la voy a tomar todita Bueno La coca te vas a tomar No Ah, la coca No, aproveito Ahí Bueno Tenemos algún outfit más Los últimos Esos cuatro no lo elegimos Pero Mucho negro Blanco En la camiseta En las remeras En los camperas Así que ¿Cuál fue el mejor puntuado? Creo que fue Matías Olivera Matías Olivera Por lo menos por acá Matías Olivera Me gustó el pantalón de Canovio Ay, me gustó Canovio ¿Cuántos juega Uruguay ahora? Perdón ¿Saben? No sé Jugamos el sábado, ¿no? El sábado Le tiró una data Le tiró una data Le tiró una data No sé si mañana voy Juega a la SU-20 En el Francini Entrada gratuita No, no voy a ir al final Voy a ir Yo no voy a ir Voy a ir Contra Rusia Contra Rusia Dirigido por Bielsa ¿En serio? Estoy casi seguro No, por Ruso Pérez, ¿no es? Pues sí, elegí Por Ruso Pérez Yo pensé que era por Ruso Pérez Pero Bielsa está en España, boludo Tendré que por Zoom ¿Sabes que no se puede hacer el programa Con consumo de droga? Yo soy de boca Pero cuando me disfrace de Avesta No, esto es de boca No, esto es de boca No, esto es de boca Él es de tal Emilia No, no, no No, no, no No respeto a Emilia Mernes ¿Sabes por qué? Por la tremenda gila Yo soy de boca Pero cuando me disfrace de Avesta Igual que te descanse Emilia Mernes ¿Qué tal? Vos, es posta Agradezcanle con todo el corazón ¿Sabes por qué es posta? ¿Qué cosa? Va a llegar ¿Pero qué hora? ¿En serio? ¿En serio? Ahora a las 3 ¿En serio? ¿Estás posta? Vos, si se lo coge No, no Mirá Mirá cómo se la jugó Que puso En instrucciones puso Al entregar decir Que es para el programa La triple W Ah, no José José Hay que darle algo Hay que pintar Uné, uné, uné José José Vos, impresionante ¿José qué? Juan José Pérez Creo que era ¿O no? José Pedro Pérez José Pedro Pérez Nombre de hombre Aparte tiene José Sí, nombre de pro hombre Me emocionó Del caudillo Sí, sí, mal Vos, no lo puedo creer En serio Hay que mandar Morro, boludito La que invitaste a cenar anoche En la parada del bombi Boludo, tengo Mi madre Tengo novia Nunca más le contestaste un mensaje Le pegaste el visto Está llorando ahora En el baño ahí Tengo novia, boludo Llorando Vamos arriba, morro Sí Yo tenía que ver Aguante Uruguay Ahí, vamos arriba Rionegro, la cocha de tu madre Rionegro ¿Eh, Salvador, ese? Vos, estás enfermo Vos, Salvador Confirma que sos de San José Vos, Salvador Confirma que sos de San José Pedazo de Gil Lo va a ir a buscar Que pase el Instagram ahí A ver si así lo ficho Mirá, vos, salva Claro Ah, eso lo mandé yo Le mandé un video Le mandé un video ayer amenazándolo Bueno, no va a llegar el helado Acá la gente le pone tremendo al cagüete Nah, para Ya que hicieron ustedes Es envidia Es envidia Podés ser la gente favorita ¿Ocho gambas gastó? Nah ¿En serio? No le creo No, para mí estaba haiteando No va a llegar nunca el helado No, ya la productora No me quiere ilusionar No me quiere ilusionar Mirá, mirá Me quiere ver Lo metí no volver a confiar Pará, mandá un audio Elijo creer Escuchame Eh, quiero creer No puedo agradecerle No puedo llamar al programa Y agradecerle Che, ¿puedo decir algo? ¿Puedo comentar algo? No sé, capaz que lo molestamos Ah, bueno Puedes llamar él si quiere Bueno, si quiere llamar, llame Pasa en el video Y lo atendemos Tres minutos nos queda ¿Puedo comentar algo? ¿Vieron que el Indio Solaris Sacó un tema con Wos? No lo escuché Está muy bueno Muy bueno Sí Firme Eso es asqueroso que sos Esta edición No, pará Pará, usted dice Tengo que ir al programa Avisen cuando invitan ¿Teguro? Cuando quiera Cuando tenga libre Cuando pueda Mirá, mirá Menta granizada Dulce de leche Y chocolate almendrado Ah, no No, no No me lo esperaba No, no, completamente agradecido El morro está emocionado El morro va a probar el helado Por primera vez el morro, boludo No llega el helado De la teja, gente Mirá Mirá lo que generaste, José No tiene un palito este Este viene helado solo, boludo No es corte lo que venden Que viene con un palito este Mirá con ese helado, de verdad, boludo Lo comés con cuchara Estamos en comunicación con José ¿Estás José ahí? No A ver, José Andás por ahí Vamos de igual, gente No, no Aplausos para José primero Muchas gracias, José Muchas gracias, José No, entran José José, ¿cómo te va? Bienvenido a la Triple W Está chapeando José para mí, eh Primero de nada, debo decir El placer es mío Si Vamos a hacer la apuesta ¿Está? Si No llega el helado Mañana le mando 3 litros de helado Para que vean que me la estoy jugando Pero si llega el helado Mañana Al hincha de Peñarol Lo quiero con la camiseta al bolso No, 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 no Pará, José Pará, José Se va Se quiere ir El precio anterior que había apuesta era un millón de dólares Era un millón de dólares No, no, no Me están toreando Me están toreando Que no maté el helado Y que estoy truqueando ahí Que la dirección Mandé Mandé, mandé, ¿cómo no? ¿Sabés que tenés razón, no, José? Tenés razón, José Fue una falta de respeto de confiar Pero pasa que uno no se lo cree No, no, no Está perfecto El mejor programa por lejos El mejor programa por lejos José, ¿de dónde sos? De Montevideo ¿De Montevideo? ¿De Barrio? Del Prado Prado Qué rico Realmente inesperado A mí siempre me genera intriga eso A ver cómo la gente llega Sí, mal Pero bueno La verdad que ¿Sabés qué voy a hacer, José? ¿Sabés qué voy a hacer? Son buena gente, vos Son buena gente ¿Sabés qué voy a hacer, José? La gente buena Siempre llegan a las cosas Ay, sería terrible José que esté diciendo todo esto Y que el helado no llegue No, va a llegar el helado Mañana Anda No, no Me da la camiseta del bolso ¿Por qué? Me toriaste Me toriaste Fuiste vos que me toriaste Los compañeros No dijeron nada Vos me toriaste No, José José, te voy a esperar Cuando vos vengas Te voy a esperar con un regalo Ojo, pará No voy a dar más Ojo, no malpiense No, pará El regalo El mejor regalo Sería poder ir una hora al programa Igual estoy sentado ahí De palmera un rato No importa Puede venir Puede venir Ese productor que estás invitado al programa ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Mirá que no, no Me encanta el periodismo Y nunca estuve en un programa así Que es tipo stream así Nunca estuve Y la verdad que me encantaría la experiencia ¿A qué te dicas, José? Si se puede saber No, trabajo en una empresa con mi viejo Y vendemos máquinas para la construcción Y esas cosas Así que si tienen que hacer alguna ahorita en la casa Pasá, tío Pasá, tío, pasá, tío Pasá, tío, pasá Perfecto, José Perfecto Pase, pase Pase la gata Y le hago una atención Y le hago una atención ¿Viste? Voy a decirme alguna cosita que hacer Totalmente Acá la gente está intrigada por saber tu edad, José Mi edad Fá, te he hecho parcha Tengo 38 Te he hecho parcha ¿Estás bien? ¿Estás bien? Te he hecho parcha El moro está ahí El moro está ahí Te sigue ahí Te come los talones No son bobos para elegir las muchachas Ahí nos dicen No, bueno, José Esos no somos nosotros Bueno, José Muchas gracias, eh Vamos a... Se viene guarda con esto Se viene guarda con esto Y tengo que dejar Gracias por el helado Gracias por el helado Gracias Gracias, José Fenómeno Ahí pasaba Total Ahí está La hora Número uno Dos minutos más y decir algo más ¿Sí? Bueno Señores Tengo que cerrar Tengo que cerrar el programa Tengo que cerrar el programa Agradeciendo a todos los que están del otro lado Gracias, de verdad Nos reencontramos mañana a 14 horas, eh Con este hermoso y noble programa Se llama La Triple W Chao, nos pasen bien El hijo de Gladys Yeah, yeah Rompe la timba Tumba, tumba, que tumba Tumba la tumbadera Yo no estoy tocando plena Y bailan gula la noche entera Rompe la timba Tumba, que tumba Tumba la tumbadera Yo no estoy tocando plena Y bailan gula la noche entera Les doy lo que piden Les doy lo que quieren Mami, el party sigue Dale, no te quedes Traje pa' que tenga Pa' que huele